saludos bienvenidos hoy vamos a trabajar con acrílico comencé mezclando un poco de rojo con amarillo obtengo un naranja y comienzo a aplicar este color desde la parte media que sería mi línea horizonte hacia arriba puedes trabajar la mitad inferior primero si así lo deseas voy trabajando con este naranja lo voy acercando a la parte superior pero luego voy a oscurecerlo un poco y esto lo hago agregando azul a la mezcla naranja el azul es el complementario del naranja y es por esto que vamos a obtener este tono amarronado aplico este tono oscuro desde el naranja o sea que voy a tocar parte de ese naranja y lo continúo extendiendo como estoy trabajando sobre papel en este caso el canson xl mix media pues normalmente el papel más es más absorbente y hay momentos en que siento que el pincel no corre adecuadamente y para solucionar o ayudarme lo que hago es agregar un poquito un mínimo de agua al pincel si te sucede esto mientras estás trabajando sobre un lienzo puedes agregar esa gotita de agua pero sería bueno o quizás es mejor que utilices algún medio para acrílico yo estoy trabajando con un pincel de celdas lengua de gato pero puedes utilizar el de tu conveniencia o el que tengas a la mano sigo trabajando ese tono amarronado lo extendí sobre el naranja pero voy buscando que no sea tan oscuro mientras me voy acercando al horizonte quiero dejar entre ver un poco ese tono naranja que había puesto en un principio en estos restos de mezcla que ya tiene rojo y amarillo o sea es un naranja tenía también algo de azul agregue más azul para nuevamente formar este tono amarronado y lo voy a estar aplicando desde el horizonte entonces ahora hacia abajo o sea que voy a trabajar de manera contraria en la parte inferior a como se trabajó en la parte superior aquí nuevamente hice esa mezcla amarronada predominó un poco más el rojo por aquí voy agregando algo de naranja lo encontré con ese tono amarronado y lo extendí nuevamente armamos nuestro naranja te recuerdo que para el naranja mezclamos rojo con amarillo agregue un poco de azul ahora un poco de blanco y dejando un espacio agregue este tono que recién conseguí agregue un poquito más de blanco un poco de agua para conseguir que se extienda un poco mejor voy repitiendo ese proceso hasta cubrir la parte inferior del papel en este caso ese espacio que ha quedado sin pintar pues lo vamos a estar haciendo prontamente pero con naranja por aquí para conseguir el naranja nuevamente mezcles rojo con amarillo aplicó el naranja lo llevo sobre el tono amarronado y también lo voy a estar llevando un poco sobre ese tono marrón claro que hemos conseguido en la parte inferior estoy agregando un poco de azul también agregué un mínimo de negro la mezcla pues se sigue utilizando con el rojo y el amarillo voy a estar haciendo o sugiriendo lo que serían las nubes las nubes no le estoy buscando una forma específica toda vez que las nubes no tienen una forma única y no necesariamente todo el tiempo están muy definidas así que vamos a hacer unas manchas a modo de nubes usted la base a su gusto y conveniencia voy a estar trabajando agregando o modificando un poco la mezcla utilizando los colores que se han utilizado desde un principio para trabajar esta parte del cielo te recuerdo que han sido tonos amarronados que se consiguieron mezclando el rojo amarillo y azul también voy a utilizar tonos anaranjados algunos van a predominar más el rojo y en otro para predominar más el amarillo por el momento voy a estar agregando un poquito de blanco esto de ser necesario aquí acelere un poco el vídeo porque el proceso es repetitivo simplemente hacer manchas con los mismos tonos que ya acabo de mencionar vamos a trabajar hasta conseguir el efecto que estamos buscando voy por aquí con ese tono un poco amarronado agregué algo de blanco no demasiado y voy a trabajar en el agua lo que voy a estar buscando en estos momentos es el movimiento del agua y esto lo vamos a hacer con la luz que va a estar proyectando el sol que aún no he pintado sobre el agua y no lo he pintado porque estoy buscando que se que un poco esa zona del cielo para entonces trabajar lo que es el sol para este movimiento del agua pues mira cambia un pincel solamente por conveniencia pero no es necesario y obligatorio un pincel plano estoy utilizando un sintético y voy a estar pintando en forma horizontal no tiene que ser completamente derecho no tiene que tener un grosor específico una anchura específica este estas pinceladas usted va a trabajar de acuerdo a su gusto de acuerdo al espacio que tenga porque pues si está trabajando sobre un formato más pequeño pues tiene que hacer trazos más trazos más finos y si está trabajando pues en formatos más grandes quizás que hasta que tenga que hacer mucho más pintar más movimiento más oleaje al agua por aquí voy a hacer la base de lo que será el sol y lo hice pintando con blanco voy a dejar que seque un poco y en algún momento voy a retocar o repasar ese blanco para cubrir o mejorar en la zona que quiero que esté abarcando lo que es el sol por aquí estoy utilizando azul rojo obtengo un violeta y con este voy a trabajar algunas sombras por debajo de ese oleaje o de ese movimiento en el agua utilizo un pincel más fino esto pues por el espacio que tengo pero usted va a trabajar sabes que siempre con lo que tengas a la mano o con lo que más convenga un poco de agua para mejorar el movimiento del pincel o el desplazamiento del pincel voy con esos tonos un tanto marrón claro extendí un poco ese movimiento del agua toda vez que sentí que que hacía falta por aquí extiendo también si conseguiste es el resultado que busca pues no tienes que trabajar estas zonas nuevamente extiendo por aquí también un poco con poca pintura en esta zona extendí algo más agrego amarillo rojo obtengo un naranja al cual agregue un poquito de blanco para trabajar también con este tono en la zona del movimiento del agua el pincel que estoy utilizando es uno redondo de cerdas voy a trabajar ahora un poco el agua la ola rompiente estoy trabajando con el naranja claro te recuerdo que lo conseguí mezclando rojo amarillo y un poco de blanco en esta mezcla naranja en esta mezcla naranja predominó un tanto el amarillo por aquí voy a comenzar a trabajar aún más lo que es la ola rompiente la espuma que se hace cuando esto sucede y voy a estar utilizando para esto blanco manchado con un poquito de amarillo también puede utilizarse de este tono marrón claro para manchar ese blanco voy extendiendo el agua sobre lo que es la arena nuevamente preparo mi naranja agregó algo de blanco un mínimo de azul más blanco algo más de amarillo y voy a aplicar en la parte baja del papel donde ya había un tono amarronado un poquito claro pero ahora lo quiero más claro aún si conseguiste el tono que deseabas pues mira no lo tienes que continuar trabajando déjalo como ya lo tienes por aquí no cubrí completamente con este tono más claro al llegar a la zona del oleaje agregue un poco de un tono más azul es como más bien un violeta hice unas manchitas hice unas manchitas y por aquí continuó trabajando en la mezcla llevándola hacia el amarillo en este caso o sea que lo que hice fue que ese mismo tono que ya tenía con blanco agregue algo de amarillo adicional pero si lo quieres hacia el rojo pues obviamente se consigue agregando algo más de rojo si lo quieres más hacia el violeta pues agrega un poco más del azul voy nuevamente preparando estos tonos amarronados te recuerdo que los consigo mezclando rojo amarillo y azul si lo quieres aclarar pues puedes agregar algo de blanco si lo quieres llevar un poco agrisado agrega un poco de negro continuó trabajando con estos distintos tonos más bien son los mismos tonos lo que pasa es que los estoy haciendo unos más claros otros más oscuros para trabajar esa zona de la arena estoy con un pincel ahora de detalles un line voy a trabajar lo que es el sol toda vez que solamente había una base el sol lo voy a trabajar en tonos naranjas y esto lo voy a hacer los consigo mezclando lo que es rojo con amarillo sin lavar el pincel por el momento simplemente voy a estar tocando el amarillo va haber residuo de ese naranja en el pincel y eso es lo que estoy buscando que no quede tonos muy limpios también voy a estar trabajando con el blanco de ser necesario puedes utilizar un pincel más ancho claro que sí yo opté por este de detalle un liner pero la verdad que cada cual va a trabajar a gusto y conveniencia no estoy mezclando completamente los tonos que voy agregando así que se van a ver cambios bruscos en el color si no le gusta pues entonces simplemente integre un poco más los colores trabajé todo el tiempo agregando naranjas amarillos rojos algo de blanco y no lo había hecho sin lavar el pincel hasta ahora lo lave agregue algo de blanco la pintura que estaba en esa zona del sol aún estaba húmeda así que ese blanco no va a quedar puro se va a manchar y se va a integrar un poco si quieres agregar ese blanco y que no se mezcle o no se manche pues dale un tiempo de secado y entonces agrégalo voy a trabajar un poco más lo que es el movimiento del agua estoy agregando un blanco pero no es puro está manchado con tonos naranjas y con tonos amarillos pero en esta ocasión pues el blanco se va a estar notando un poco más no estoy cubriendo completamente con este tono más claro las zonas que ya había marcado el oleaje solamente el bol de citó de esta manera vamos a obtener un contraste y se va a ver como que un brillo más intenso en el agua si hay que hacer alguna corrección pues la vamos haciendo poco a poco a medida que vamos avanzando en el trabajo voy a dar o ir mejorando un poco la forma de la ola rompiente y también voy a estar agregando un poco de unas manchitas para sugerir más cantidad de espuma el proceso en este caso es repetitivo aquí no tengo una forma específica de estas manchas por el momento hago rayas pequeñas por el momento de este hago zigzagueo o por el momento simplemente voy a hacer puntitos buscando ese esa sensación de espuma en la ola rompiente el sentido de esteねぇ el sellersio vuelve vuelve el sentimiento la cantidad de espuma que va a poner en la zona para depender de lo del efecto que esté buscando puede utilizar también un pincel de abanico para avanzar un poquito más en esta zona y preparé un tono amarronado te recuerdo que se consigue mezclando naranja con algo de azul el naranja se consigue con rojo y amarillo y lo que hice fue preparar este tono amarronado para dar la sombra que hace esa espuma sobre la arena de esta manera le vamos a dar un poquito como de volumen la sensación de volumen a esta parte en el agua el pincel pues yo lo utilizo bastante hidratado para no marcar muy fuerte esa sombra vamos a agregar de este esta sombra donde entendamos que es necesario vamos por aquí poco a poco nos tomamos nuestro tiempo esto no es cuestión de ir con apuro por aquí estoy agregando un poco de blanco para dar algo de mayor claridad o puntos de luz en esta parte de la espuma al agregar este blanco pues algunas en esas zonas pues se va como a levantar visualmente también continuo trabajando en esta zona con blanco esto de ser necesario sigo levantando aquellas partes que quiero que se vea con un poquito más de volumen en esta parte naranja donde hay oleaje lo que hice fue preparar un naranja donde predominó el rojo para hacer la sombra para hacer la sombra las sombra de recuerdo que se consigue naranja mezclando rojo con amarillo también lleve de ese naranja a las partes amarronadas y voy a repasar con el mismo también en las partes medias donde hay ya naranja voy también a agregar tonos amarillos o naranjas donde predomine el amarillo y lo voy a hacer tanto en las partes claras del agua y en las partes oscuras cuando esté agregando este tono donde predomina el amarillo voy a hacerlo agregando poca pintura en el pincel y no voy a hacer demasiada presión con el mismo para no depositar demasiada pintura en este caso sobre el papel también voy a estar repasando lo que es la parte de la arena con los mismos tonos el tono amarronado claro y el tono amarronado oscuro y te recuerdo que estos tonos amarronados los conseguí mezclando primeramente rojo con amarillo hice un naranja y luego agregue azul para ir aclarando entonces voy trabajando con el blanco agregando blanco poco a poco hasta llegar al tono más claro que deseo todo el tiempo estoy trabajando en esta manera en esta parte que estoy repasando con poca pintura en el pincel ahora voy a utilizar este pincel de delineador de manera opcional y negro con este negro voy a estar pintando lo que es el tronco de un árbol a la orilla voy a utilizar negro porque pues es a contraluz estamos en un atardecer ya bastante avanzado es bastante oscuro por las nubes y demás y voy a estar pintando lo que son sus ramas y todo no va a tener hojas es como como ya dije como un tronco seco con el negro simplemente estamos pintando la base me voy a ayudar con el pincel de delineador para las ramas más finas y en un momento dado siento que este delineador pinta muy grueso así que cambia uno un poco más fino para trabajar con el delineador pues utilizo el pincel bastante hidratado todo el tiempo lo que estoy es aplicando negro con el pincel hidratado pues sería en mi caso con agua si estás utilizando perdón un medio para acrílico pues puedes utilizarlo con un poquito más del mismo de cargar el pincel con un poquito más de medio voy a hacer ramas finas en distintas direcciones la cantidad que desees por aquí voy a agregando lo que son las raíces aquí más o menos ya luego le voy a dar un poquito más de forma estoy mezclando rojo con amarillo busco mi tono naranja y aunque no se ve completamente tiene un poquito de azul también blanco y voy a comenzar a trabajar lo que es la textura de ese tronco voy a ir marcando las ramas y el cuerpo de este tronco también hago lo propio en la zona de las raíces para el área donde el tronco está recibiendo mayor cantidad de luz pues voy a estar trabajando con un tono un poquito más claro del mismo tono que se utilizó para la arena agregué un poquito más de blanco y entonces trabajo lo que es la luz y ahora puedo entrar con un poquito más como un tono un poco más y ahora lo metemos aclaré un poco más agregando un poquito más de blanco trabajo la zona de las raíces y vamos a poner este tono bastante claro solamente en esa zona donde se recibe un poquito más de luz por aquí voy trabajando lo que es la textura cambié el pincel a uno plano estoy trabajando con el tono voy a buscar un tono azul agrisado lo que este perdóname un violeta agrisado donde va a predominar un poquito más el azul y voy a trabajar con este tono lo que son las sombras yo estoy agregando entre medio de las raíces a medida que voy avanzando me doy cuenta de que no me agrada así que trabajo el tronco con este tono en las partes donde no se recibe mayor cantidad de luz al menos luz y luego voy a cubrir aquellas zonas donde no me agradó como se veía para ir cubriendo estas zonas lo que voy a hacer es trabajar con los tonos mismos de la arena para las partes más oscuras pues voy a hacerlo a preparar la mezcla sin blanco o utilizando poco del mismo en caso de que quieras utilizar el blanco y te recuerdo que para la mezcla utilice rojo amarillo azul si los quieres llevar un poquito hacia el gris puedes agregar un poco de negro con blanco obviamente y si no pues simplemente obvia el negro y solamente agrega pocas cantidades de blanco voy por aquí trabajando las sombras en la arena poco a poco y ya me va gustando más yo estoy trabajando con un pincel fino pero puedes utilizar el de tu preferencia retome el pincel plano y voy por aquí a pintar ya trabajar lo que es la sombra del árbol sobre la arena luego de esto retocamos lo que sea necesario bueno amigos a este vídeo no queda mucho más por explicar así que yo me voy despidiendo te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo bye bye